Nuestro Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad y la Política de Paz con Legalidad del señor Presidente Duque, pero hizo tres elementos fundamentales para el desarrollo del proceso de reincorporación de más de 13 mil personas que le están apostando por su tránsito a la legalidad. Uno, la consolidación de los antiguos espacios territoriales a través de la vivienda y el acceso a tierras. Dos, la incorporación del concepto de hoja de ruta. Dos, siete garantías para el desarrollo de las capacidades y competencias de esta población. Y tercero, todo lo que tiene que ver con la armonización del proceso de reincorporación acorde con la cosmovisión de nuestras comunidades étnicas. Desde el año 2020 venimos trabajando desde la Agencia para la Reincorporación, la Organización Internacional para las Migraciones, la Instancia Especial de Alto Nivel de Pueblos Étnicos, la IAMPE, así como líderes en los territorios, los consejos comunitarios, para iniciar en una fase pre-consultiva todo lo que tiene que ver con la armonización de esas garantías acorde con la visión que ellos tienen en sus territorios.